Bien chicos, entonces vamos con la segunda clase. Hoy sí entramos en detalle con los límites de funciones exponenciales y logarítmicas. Sin haber visto el video anterior, es muy difícil de entender lo que vamos a ver ahora. Entonces, previamente tuvieron que haber visto por lo menos unas dos o tres veces el video anterior. Sobre todo con las conclusiones que yo subrayé y que yo marqué y la última conclusión que es lo que vamos a poner en práctica en este video para poder entender lo que son los límites de funciones exponenciales y logarítmicas. Bien, solo quiero aclarar. Vamos a hacer algunas demostraciones. Yo trato con ustedes, por la base de demostración que ustedes traen, de tratarlo un poquito más con pinzas. No voy a demostrar todas las propiedades, sino que vamos a demostrar la primera propiedad de forma intuitiva para que ustedes vean que el análisis ustedes lo pueden hacer en casa con las demás propiedades de forma intuitiva. Bien, la primera propiedad con la que aparecen a los límites de las funciones exponenciales y logarítmicas es la que aparece aquí. Dice la siguiente propiedad fundamental. Me dice, sea n un número entero. Entonces, vean aquí ya me aclara el valor de las bases cuando hablamos de funciones exponenciales. Si usted analiza aquí los límites que yo tengo acá, vean que esta es una función polinómica multiplicando con una función exponencial. Entonces, aquí se va a entrar en conjugación los temas que hemos visto anteriores de límites de funciones polinómicas cuando x tendría hacia el infinito y también lo vamos a poner en práctica con funciones exponenciales. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el valor de la base de la función exponencial tiene que ser un valor mayor que 1. Entonces, me dice lo siguiente. El límite cuando x tiende infinito de la función polinómica x a la n por a a la x, es decir, la función exponencial a la a la x, eso va a ser igual a más infinito. Y por otro lado, cuando el límite, cuando x tiende hacia menos infinito de la función polinómica x a la n por a a la x de la función exponencial, esto va a ser igual a cero. Lo que vamos a hacer ahorita es probar, vamos a demostrar este teorema o esta propiedad fundamental para este caso en particular. Ustedes pueden denotar en su libro que aparecen más propiedades, pero no me voy a llevar todo este video demostrando de forma intuitiva cada una de las propiedades, porque no es el objetivo. Con tal de que entendamos la primera propiedad de forma intuitiva, como lo vamos a probar ahorita, ya lo demás ya quedaría usted como trabajo en casa para poderlo demostrar. Veamos entonces, primero que nada hay que tener en la mano lo que yo les dije en ficha, vean que yo lo tengo aquí en ficha, que fue las conclusiones a las cuales nosotros llegamos en el video anterior, ¿cierto? Tanto para funciones exponenciales como para funciones logarítmicas. Esto es clave tenerlo a la hora de hacer el análisis de las funciones exponenciales y logarítmicas. Si yo no tengo esto en la mano, se me va a ser un mundo poderlo entender. Bien, entonces vamos a demostrar esta parte de aquí, esta propiedad, vamos a demostrarla. Cuando el valor que yo tengo aquí en todo caso es un valor mayor que uno, aquí es un valor mayor que uno, porque aquí me lo dice, aquí corrijamos, aquí valor mayor que uno. Entonces vamos a demostrar la primer parte, ¿no? Límite cuando x tiende al infinito de una función polinómica x a la n por a a la x es igual a ser más infinito. Lo que vamos a probar entonces al aplicar este límite es que debemos de llegar a una respuesta de más infinito. Primero que nada, verifiquemos qué funciones tenemos. La primera es una función polinómica y nosotros ya hicimos un video de qué es lo que pasaba cuando x tendía hacia más infinito de una función polinómica. Y lo que descubrimos es que ese límite cuando x tendía hacia infinito de una función polinómica era igual al valor del límite de la función del término de ese polinomio de mayor grado, ¿cierto? Bien, entonces eso hay que tenerlo muy presente. Y por otro lado vamos a hacer el análisis también de qué pasaba con la función a a la x cuando teníamos un valor mayor que 1, es decir, en este caso un valor entero podría ser. ¿Qué pasaba con una gráfica cuando crecía y tendían los valores hacia más infinito? Evidentemente ya sabemos entonces que es esta parte de aquí y que el valor al cual tendía a ser a más infinito. Pero si yo aplico entonces esas propiedades me doy cuenta que el límite cuando x tiende a infinito de la función polinómica me va a quedar igual a x a la n, ¿cierto? Y si yo evalúo este límite, este valor de infinito en esta función acá, pues evidentemente me queda más infinito. Y nosotros en esta parte de aquí, límite cuando x tiende hacia más infinito de a a la x, como ya lo tenemos aquí, vean que el valor al que tiende es más infinito. Y al multiplicar infinito por infinito, evidentemente voy a encontrar otro número que es infinito. Por eso entonces llegamos acá a la conclusión que en esta parte de la propiedad hemos llegado entonces hacia más infinito. La otra parte de la demostración, esta parte de aquí, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el límite cuando x tiende hacia menos infinito de una función polinómica por el límite cuando x tiende a menos infinito de la función polinómica, perdón, de la función exponencial a a la x. Evidentemente se me faltó decirlo, estoy aplicando acá las propiedades del producto del límite, ¿verdad? ¿Cierto? Eso me faltó aquí agregárselos. Me estoy aplicando acá la propiedad del producto del límite, ¿no? Y al mismo tiempo estoy aplicando en este caso límites cuando x tiende a infinito de una función polinómica y el límite cuando x tiende a infinito más infinito de una función exponencial, que aquí tenemos los valores. En este caso de aquí tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de una función polinómica por el límite cuando x tiende a menos infinito de la función exponencial cuando el valor que tengo es mayor que 1. En este caso de aquí, si ustedes ven aquí los valores que tenemos, eso va a tender entonces al valor de 0, que es lo que tenemos por acá, ¿no? Muy bien. Entonces eso me queda el valor de 0. Me queda un valor de 0 porque me quedaría menos infinito por 0, ¿no? Muy bien. Que en este caso del valor de 0, aquí el valor lo tenemos aquí, ¿no? Este valor de 0, ¿no? Y el primer valor es el valor correspondiente cuando era creciente, se tendría a ser más infinito. Entonces este me da el valor más infinito y este como respuesta me da el valor de 0. Bien. Ahora ustedes tienen ahí en casa, por probar, en el mismo análisis, estas otras propiedades que tenemos por acá. Fíjense bien, lo que estamos diciendo acá, solo lo voy a ir mencionando, no voy a hacer la probatoria de todo porque me llevaría no sé cuánto tiempo en el video. Lo que estamos diciendo es que para valores exponenciales con donde la base sea un valor fraccionario entre 0 y 1, entonces ese valor podría tomar dos respuestas. Uno igual a 0 y el otro cuando tiende hacia menos infinito. Vean que puede ser como respuesta más infinito o puede ser como respuesta menos infinito. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de que el polinomio sea, el exponente del polinomio de grado mayor sea par o impar, ¿no? En esta parte de aquí estamos diciendo para funciones logarítmicas para valores mayores que 1. Aquí estamos diciendo para valores de base mayores que 1. Entonces si yo tengo una función polinómica multiplicada con una función logarítmica donde la base de ese logaritmo sea mayor que 1, pues yo tendría dos posibles soluciones. Una función hacia más infinito, otra solución hacia 0. Si yo tuviera valores de base para un logaritmo entre 0 y 1, es decir, fracciones propias, vean que las dos posibilidades de respuesta serían menos infinito o 0. En este caso aclarando que el valor del grado de ese polinomio serían para grados mayores o iguales que 0 o para valores menores que 0. En este caso de aquí, entonces cuando tendemos a x tiende hacia 0 de una función polinómica y una función logarítmica cuya base sea mayor que 1, entonces las posibles soluciones serían 0 y menos infinito. Y por último tendremos valores de base de fracciones propias entre valores de 0 y 1. Entonces si tenemos un límite que x tiende hacia más infinito de una función polinómica y una función logarítmica, vean que las posibles respuestas serían 0 y más infinito. Bien, la prueba de esto, evidentemente no lo voy a hacer acá, pero sí hay que tener claro qué tipo de propiedades estamos aplicando y las conclusiones a las cuales nosotros llegamos en el video anterior. Esta tablita de acá es muy indispensable para saber hacia dónde tienden cada uno de los límites. Veamos entonces ahora sí ejemplos en concreto. Vamos a desarrollar el ejemplo 1.17 donde me dicen el inciso A que calcule límite cuando x tiene infinito de x cubo menos x cuadrado por multiplicado por una función exponencial 3 a la x. Tomando en cuenta que esta función exponencial que tenemos acá, la base, es un número mayor que 1. Veamos entonces cómo se resuelve el primero. Vamos a tener aquí como nuestra guía para seguir esta parte más las conclusiones que teníamos en la diapositiva anterior. Veamos. Primero que nada veamos qué límite cuando x tiene infinito. Yo tengo dos funciones. Tengo esta función, esa es una función polinómica y esta es una función exponencial. Entonces estaríamos aplicando evidentemente la primer propiedad que tenemos de los límites de las funciones exponenciales y logarítmicas que es esta y el por qué de ellos se debe a que la base de esa función exponencial es un número mayor que 1. Evidentemente es 3 el que tengo acá y lo que tengo multiplicando la par de ello es una función polinómica y ese límite está tendiendo hacia más infinito. Por tanto, estamos aplicando entonces, quiere decir, estamos aplicando la primer propiedad que hemos hecho a la demostración de ella al inicio de este video. Entonces, aplicando lo que hemos visto, vamos a separar ambas funciones aplicando la propiedad del producto de los límites y decimos que es el límite cuando x tiene infinito de x cubo menos x cuadrado por el límite cuando x tiene infinito de 3 a la x. Evidentemente, ya nosotros sabemos que el límite de esta función polinómica me va a quedar igual al límite cuando x tiene infinito del término mayor de este polinomio. Eso ya nosotros lo probamos en videos anteriores. Por tanto, me queda entonces el límite cuando x tiene infinito del término mayor, de mayor grado del polinomio que tenemos acá que es x cubo. Y aquí multiplicado por el límite cuando x tiene infinito de la función exponencial 3 a la x. Entonces, como pueden ver o darse cuenta ustedes, la respuesta como el límite está tendiendo hacia más infinito, pues la respuesta tendría que darme infinito. Si yo sustituyo este límite aquí, me quedaría infinito por, si yo sustituyo este límite en este valor, me quedaría también un valor de infinito. Infinito por infinito, evidentemente me va a quedar un valor infinito. Entonces, ya hemos resuelto el primer ejemplo. Pero lo que yo quiero que veamos es que se resuelven basado en el análisis de las tablas que tenemos acá y basados en las conclusiones que hemos sacado del video anterior. Veamos ahora el inciso b. Para el inciso b, lo que tenemos que recordar también es esta otra propiedad que nosotros ya lo vimos cuando analizábamos funciones polinómicas. Y hay que recordar que el límite cuando x tiene infinito de una función de 1 sobre x a la n, esto es igual a 0. Entonces hay que recordar también esta propiedad. Bien, lo que tenemos acá es el límite cuando x tiene infinito de un logaritmo, miren la base, la base es un número mayor que 1, del argumento x sobre el valor de un polinomio, que en este caso es x cuadrado más 3x. Entonces aquí vamos a tener que hacer un arreglo. Vamos a hacer un arreglo para poder nosotros determinar las dos funciones. En el denominador tenemos una función polinómica y en el numerador tenemos una función logarítmica cuya base es un valor mayor que 1. Veamos entonces cómo nos quedaría, evidentemente, la función que vamos a emplear es, o la propiedad, mejor dicho, que vamos a emplear es lo que yo tengo aquí marcado en rojo, porque evidentemente estamos utilizando un logaritmo cuya base es una base mayor que 1. Entonces aquí les estoy marcando la propiedad que estamos utilizando. Al hacer la separación de las funciones, vean que todo lo que está en el numerador yo lo puedo escribir como límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x cuadrado más 3x, por el límite cuando x tiende a infinito positivo de la función logaritmo de base 3 del argumento x. No estoy alterando en nada la expresión que tengo arriba, porque si usted multiplica este valor por 1, le va a quedar exactamente el mismo valor que usted tenía al inicio. Bien, entonces si usted calcula el valor de este límite para este valor de la función polinómica y el valor para este límite de esta función logarítmica, nos quedaría lo siguiente. Al efectuar este valor de este límite, ya recordando, me queda entonces el valor del grado, o el término de mayor grado, en este caso 1 sobre x cuadrado, por el límite cuando x tiende a infinito positivo del logaritmo de base 3 del argumento x. Dijimos al inicio que debemos de recordar esta propiedad, ya sabemos que cuando calculamos este límite, al calcularlo por un número muy grande aquí esto va a tender a 0, entonces nos va a quedar de la siguiente forma, y al sustituir este valor aquí, en este valor de x me va a quedar infinito, entonces me queda 0 por más infinito y el valor entonces me va a quedar, la respuesta, valor de 0. Como pueden darse cuenta entonces ustedes con estos dos ejemplos, lo que hay que poner en práctica entonces es las conclusiones que vimos en el primer video y evidentemente las propiedades fundamentales para las funciones exponenciales y logarítmicas de su límite. Como tarea entonces me van a tener que resolver en casa estos cuatro ejercicios que les dejo por acá, aplicando pues las propiedades como las hemos visto hasta ahorita. Cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga me puede describir al whatsapp y yo soy anuente para poderle ayudar. Hasta el próximo video si Dios lo permite.